Es la única diferencia entre los 20 y los 30 a la olla. Los varones sí. Pero lo que yo gasté, de los 20 a los 25, cuando yo estaba casado, yo creo que yo resuelvo la vida mía, la tuya y la de ella. Yo creo que a los 20 años uno es adulto. No. Claro. Pero las responsabilidades no son iguales. Sí, a los 20, después de tu pasada 18 años ya. Legalmente tú eres adulto, pero no mentalmente. Hola mis amores, bienvenidos a Cati Más. Esto es De Vez en Cuando... Podcast. Sácate el micrófono de ahí, Dios mío, tan impertinente. Miren, como este team tuvo un en vivo muy nice, decidimos repetirlo en esta ocasión para hacer un podcast, para hablar de un tema muy, yo voy a decir que influyente en diversas generaciones, porque la edad, aunque uno no lo quiera aceptar, cambia, influye, valga la redundancia. Tenemos aquí las tres postalitas de siempre, ustedes saben dónde conseguirnos. Y nuestros invitados especiales, Chamela y Mariano. Síganlos en sus redes sociales que van a estar por ahí para que ustedes le den seguimiento a ellos y vean qué tal de sus vidas. Chicos, vamos a entrar en materia de una vez. Hay una diferencia muy marcada entre los 20, los 30, y me imagino que también los 40, pero todavía no vamos por ahí. Este team es más de los ta. ¿Ustedes entienden que la edad sí influye en las acciones y decisiones que ustedes tomen, o al final no tiene tanto que ver? Yo entiendo que no tanto la edad, sino en el momento que tú te encuentras en tu vida. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una niña, yo tengo una familia, no es lo mismo que yo me vaya a la discoteca con ustedes, un coro, hasta las que amanecan ahí, ya no va a ser igual. Aunque estés en los 30. Exacto. Aunque yo tenga la edad que tenga. Si no estuviera viviendo las circunstancias que tenga ahora, aunque tenga 30, si hay un ruleteo, nos fuimos para una villa, man. Exacto. Pero no influye tanto la edad, sino en el momento que tú te encuentras. Es mi pensar. Sí, yo también pienso lo mismo, que eso va a depender de la etapa de tu vida por la cual tú estás pasando. Mariano, tú eres enemigo de los micrófonos. ¿Por qué? Ponte cómodo. Ahí. Y además no te tapa la cara. Ahora, repite, repite, please. Digo que sí, que eso va a depender de la etapa de la vida en la que tú estás. Porque a veces tú, por ejemplo, a los 20 tú dices que tú no lo piensas, pero fácilmente a los 30 tampoco tú lo piensas. Tú lo haces como quieras, tú te vas. Pero si tú estás pasando por una etapa de que tú tengas un proyecto de vida muy personal que te consume todo el tiempo, tú no lo haces. Tú lo piensas, dices, coño, yo tengo que trabajar mañana, yo tengo que terminar hoy a las 10 de la noche, no voy a poder hacer eso. Y eso va a depender de lo que tú estés haciendo en ese momento. Yo hablo también de la madurez que uno puede tener a esas edades. Por ejemplo, a los 20 años, como dice Chamela, tú puedes tener una madurez de que tú te planificas que ya para los 35 tú no vas a querer trabajar. Y tú sabes que tienes que levantarte temprano, hacer sacrificios, dejar la salidera, conseguir una pareja, todo eso. Aunque tú lo estés viviendo y a los 30 todavía no hayas cumplido eso, tú sigues aprendiendo y madurando en el transcurso. Dice, conchale, a los 20 yo debí vivir mejor. Dice, a los 20 yo debí salir más porque a los 30 ya no puedo. Dice, porque el grupo de los 30 ahora está tranquilo, va al cine, va a un bar, mientras que los de 20 están desacatados comiéndose al mundo. O sea, tú compara, conchale, cuando tú tenías 20 tuve que hacer ciertas cosas que no lo dices. La única diferencia entre los 20 y los 30 es la olla. A los 20, a los 20 tú no le debes un peso a rédito a nadie. A los 30, el día... A los 30 no le debía nada. Por eso es que a los 20 la vida se disfruta más y después de los 30 todo es pagar, 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 pagar. Mira, pero una de las finalidades que yo quise que entráramos en este tema es para que mucha gente de 20 lo pueda ver y pueda ver en este espejo las cosas que no tiene que hacer y la cosa que sí tiene que hacer a los 20. ¿En qué enfocarse? Porque tú sabes qué pasa, que en los 20 uno como que no le da mente a estas cosas que uno a los 30 que viene cayendo. Entonces dice, coño, desperdicié a los 20 en cosas banales, no aproveché al máximo mi trabajo, no le saqué el jugo a lo que le tenía que sacar y ahora tengo 30 y como que me siento que estoy en el limbo. Miren, los de 20 los de 20 que van para 30 empiezan a ahorrar desde los 10. Cuando su papá le den los cuartos para comprar merienda, ahorrenlo para que puedan tener un apartamento en toda una casa. Ahora es de los 10. No es de los 20, ahora es de los 10. Desde los 10 vayan a ahorrar. Y no enamorarse, loco. No. Que no se enamoren. Es que tú hasta los cuartos ahí enamorando. Es verdad. Los varones sí. Pero lo que yo gasté de los 20 a los 25 cuando yo estaba casado, yo creo que yo resuelvo la vida mía, la tuya y la de ella. Es verdad. Con lo que yo gasté atento de que regalitos y vainitas, celulares, salidas nuevos, toma. ¿Qué? Salidas. Pero tú eras pomposa. Pobre Minelva, tú la chapeabas para entregar. Yo trabajaba, lo que pasa es que yo no tenía compromiso. Yo estaba ready. Y Mariano, tú entregabas mucho cuando estabas en los 20. Tú te enamorabas mucho y gatabas. Sí. Sí, no. Se va. Es que no estás saludable del bolsillo. Claro. Es que las mujeres somos diferentes. Es que tú no tienes compromiso. Lo que pasa es que el reloj biológico de la mujer no es el mismo. Cuando nosotros teníamos 20, las mujeres tenían 30. A nivel psicológico. Maduro. Ustedes cuando querían venir a pensar en el último celular ustedes estaban pensando en la universidad y estábamos en cuarto. Era muy importante. Salió el... La Berry. No, no, no. ¿Qué es la Berry? Lo que se subían para arriba. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A los 20 yo no pensé que yo iba a estar a los 30 haciendo esto o iba a estar estudiando. Sí, pero... No hablamos en el grupo esto. Cuando tú estabas en la escuela, bueno, a los 20 tú te estabas en la universidad, tú te imaginabas haciendo lo que estás haciendo ahora. El poca que está allá atrás también, por favor. Gracias. Entonces es más complicado. Yo entiendo que a los 20 uno tiene menos responsabilidades y menos compromisos. Sí, pero hay mucha gente que nos está apoyando a nuestra perspectiva, ¿verdad? Que tenemos un estilo de vida un tanto acomodado, aunque nosotros seamos gente, tú sabes, humilde. Pero hay gente que a los 20 realmente tiene muchachos. Que tú dices, no, porque a los 30 yo tengo hijos. A los 20 tienen muchachos. A los 20 tienen que cuidar una casa. A los 20 tienen que mantener a sus padres porque sus padres dependen de ellos. Entonces esos muchachos también tienen un problemón que se les adelantó a su edad. Hacen que maduren también más rápido. Más rápido. Yo tengo una vida. Yo tengo una vida. ¿Qué no se debe hacer a los 20? Yo tengo una amiga que tiene como 22 años y tiene un hermanito que los cuida. Ella vive con su papá y es que su papá trabaja, estudia, o sea, ella tiene una vida de adulto. A los 22 años. Pero es que a los 20 años no es adulto. No. Claro. Pero las responsabilidades no son iguales. Sí, a los 20. Legalmente tú eres adulto, pero no mentalmente. Eso va a depender también de la persona. Porque un hombre con 35 años hay muchachos de 22 que tienen la mentalidad más adulta que una persona de 35 años. ¿Qué no se debe hacer a los 20? ¿O qué no te corresponde a los 20? Tienen hijos. Tienen hijos. ¿Todavía? No tengan hijos a los 20. Los 20 casillas de los 20 a los 30, de 20 a los 29 años. Pero son 10 años. ¿Por eso? Tú puedes tener hijos a los 29, pero... Bueno, pero ya tú estás al paso de lotar, ¿no es igual que a los 22? No. El punto de tener un hijo para un hombre y para una mujer no es lo mismo. Gracias. Eso yo era lo que iba a decir. Para una mujer de 20 y pico de años no es bueno tener un hijo. Pero te impide hacer muchas cosas. Muchas cosas. Claro. Según la ciencia... Cállate, que tú no tienes hijo. No, pero el umbral de la ciencia dice que el umbral de reproducción femenina es a partir de los 25 años. Entonces, ¿por qué tú dices como que a los 20 no? Yo podría tener un hombre. No, pero a los 25 está bien porque a los 25 es la mitad. Es que depende de la persona. Pero miren lo que ella está diciendo un buen punto. No importa que tú tengas 25. Si tú sabes que te vas a tener que frenar de hacer ciertas cosas, no lo tengas. Es su consejo que ella le está dando. Ahora, si usted está ready, si usted cumplió las metas que usted entendía hasta el momento que tenía que cumplir y yo te sé siente que usted quiere ser madre, dele para allá. Pero eso no quita que en algún momento tú digas, coño, debí tener el muchachito a los 25. Te lo están diciendo gente que ya lo han vivido, entonces tú lo sopesas. Y se te está escapando el mayor factor que es tener un hombre responsable para ser el papá de tu hijo. Por eso sigo pensando que no, que no debería tener. Que no debería tener. No, claro que no. ¿Los hombres no son responsables? Es que no. A esa edad. Es de 22 años. Ahí entonces también viene el factor de por qué las mujeres de 20 años se están buscando un hombre de 35 y de 40 años. Exactamente. Porque no, no funciona así. No funciona así es por la madurez. Que las mujeres no están aguantando el fogueo del colágeno, ¿eh? Oye, oye, los colágenos no son de nada. Para una mujer de 30 años no es nada. Estoy en el medio de dos sesiones de colágeno. ¿Te ha tocado un colágeno, Chamela? No. Nunca. ¿No te ha tocado? Chamela siempre ha sido como así, como soberbia. Siempre ha sabido lo que ella ha querido. Yo admiro a Chamela por eso ella no lo sabe. Pero Chamela desde la escuela que la conocemos desde entonces. Ella va por todo. Yo la veía así como firme. Sí, ella va por todo. Y esto que quiero y si no, no va. Ella va por todo. Y ella era así, Leona, ¿Qué más hará los 20? ¿Qué más no haría? Dejar la universidad para cogerla después. ¡Ay, excelente! Porque muchas veces decimos, ah, no, yo la voy a parar porque yo estoy joven, yo puedo tomarla después, yo quiero hacer ciertas cosas ahora que la universidad no me lo permite. Señores, no la dejen, agarren y cuádrense mejor, pásenla para la noche, hagan lo que ustedes quieran. La palabra es sacrifíquense que va a valer la pena. Un sacrificio. Yo cogía una materia en un semestre entero en la UAP. ¿Tú sabes lo que eso significa? Yo duré nueve años estudiando, nueve años, pero yo bailaba, daba clases, viajaba, brincaba y terminé mi universidad porque yo decía, si yo la dejo, no es verdad que yo voy a hacer ese hábito de nuevo y por lo menos no termine, entonces haga su sacrificio. Y hay gente que son mucho más disciplinados y de verdad estudian, trabajan y tienen su familia y lo logran, entonces por el culto no puede. No se ponga perro en la cabeza ni no puedo nada, dele para allá. Pero no todo es malo en los 20 tampoco. No vaya nada. No, no, no. La pasa muy bien. 20 son los mejores. Lo mejor de los 20 para mí es que usted se daba su humo al otro día y iba a trabajar normal. Llegaba a las 6 de la mañana y no pasaba nada. ¿Qué hiciera? Te dejaban dormir en la casa de fulana porque es amiga tuya, vete ahora. Yo con 31 años no podía decir que tenía mi mamita de fulana. ¿Tú sabes qué era lo bueno de los 20? ¿El qué? Que te podían agarrar improvisado y tú estabas listo para la batalla. ¡Guau! ¡Ahora Neverland! ¡Ahora hay que organizar esos porcitas! ¡El jueves, mi amor! ¡Ahora las mujeres, verdad! ¡Ahora las mujeres no pensaban! ¡Ay, me voy a juntar con mi novia y ya! ¡Y no tenía! ¡Fuego! ¿Tú te acuerdas de lo que estabas? Yo digo, yo digo... ¡Cuándo así no me acuerdas! ¡Está altísimo! ¡Ay, sí! Uno anda siempre clean. A lo mejor tú no andas siempre clean porque como que tú no quieres que te agarren desprevenidos. No, es que las hormonas están activas. No, y que uno también tiene como que más tabúes mentales y tú no quieres que tu pareja te vea como mal puesta. Así de verdad. Entonces tú andas siempre clean. Tú andas siempre on point. Tú no te puedes faltar... No puedes tener un pelito mal puerto ni nada de eso. Es que a los 20 le dan unos grajos insoportables a los jóvenes. Sí. No, eso en la adolescencia. A los 20 también. A los 20 está la gente con la pubertad encendida. Esos grajos están al thriller. De 20 a 25 años. No se casen. ¿Qué ustedes no repetirían y qué sí en los 20 que ustedes recuerden ahora? La escuela. Esto sí varía. La escuela. ¿Cómo así? Y para la escuela otra vez. Yo quiero... Atención a la monja. Atención a la hora de Dios. Deben de hacer aunque sea dos días de clase para los egresados para nosotros. Ah, eso tú lo repetirías. Sí, me encantaría volver a la escuela. También las dos cosas. ¿Y qué nos repetiría? Casate. Sí. No, me cago. Catherine, no. Catherine, no. ¿Qué? ¿Con poquito? Viva tu vida, muchachos. Creo que tú estás pensando en gastar a tu cuarto y entraste y vay ni casarte con esa mujer para botarla después. Mejor choca un carro y mata una gente pero no te cargas. ¡Muchachos! Eso era una broma. Channel, ¿qué te narices? ¿Qué yo no haría? A los 20 años es que yo hice todo lo que quise. Yo no sé, no recuerdo. ¿Qué no haría? Channel es una mujer atípica. Ah, fuera, no fuera. No llevará tanto la contraria a mis padres porque a esa edad uno se pone malcriado porque entiende que sabe todo porque ya no es niño ni es adolescente ni es tampoco muy mayor. Está en el medio, ahí están bailando. Entonces, sería... Le llevará mucho... No le llevará tanto a la contraria a mis padres. Atención, Trini, su hija se le está dando por primera vez en la historia. Está diciendo que se hubiese llevado de usted. he sido muy obediente. No, que llegaba tarde y siempre me echaban mi boche que no sabía dónde estaba de mí. Y cuando te echaban tu boche ¿y tú te quedabas calladas? Claro. Entonces, sí, ¿qué volviera a hacer? Vivir. Si a los 20, la adrenalina que ha sido a los 20, yo quisiera tenerla todavía. Me dura, la tengo con un chico más madurez. Pero hasta la 12. Yo a los 25 años yo dije, señor, señor, por ahí no se mata nadie. Ese señor tiene que... Shannon, recógete. Shannon, échate agua bendita. Si a los 25 años yo estaba en un momento que yo decía, no, ya, hasta aquí. Yo estaba insoportable. Si yo misma decía, yo estoy insoportable. A los 20, hay áreas de la casa que no te importan. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, ¿qué me importa a mí que mi mamá me hubiese fregado? Ahora, yo llevo a una casa y yo busco una cocina sucia. Yo miro así a la gente. Y esa cocina con ese tratero así. Y dije, un baño, un baño, con los papeles así, con la lengua afuera. Ay, te voy a dar en la basura aquí. Aquí no limpian. Aquí no limpian. No, mira. Yo hubiera tenido una hermana más grande y hubiera pasado porque pasaba en mi caso que mi hermana me ha llevado años y cuando teníamos como 15 o algo así nos repartían los oficios. Ella tenía noviecitos, yo no tenía noviecitos. Entonces ella de una vez llegaba, ponte a limpiar, ponte a hacer el sitio. Y yo, tú estás estresada, limpia tú. El noviecito iba y la cosa, ella limpiaba y yo. Y ahora, ahora tú no quieres una página y la cocina tuya. ¿Qué tú repetirías y qué tú no repetirías? Todo, todo, los 20, yo volvería otra vez. Yo también. No tuviera noviecitos, no tuviera noviecitos. No tuviera noviecitos. No tuviera noviecitos. Es que ahí está el punto. Señor. Espérate, espérate. Sea noviecitos, como decía mi abuela que yo tengo, sea noviecitos, coma hasta lo que usted se quiera comer. Uy. Claro que sí. Para que después no se arrepienta. Deguste, deguste. Señores, mire, yo decía algo cuando tenía 90, bueno, a todas las... Mi amor, tú eres... Señores, yo decía, y si yo me muero mañana, yo voy a estar del cielo diciendo, pero yo no lo besé a él. Yo decía eso, oye, oye, es lo que yo pensaba. Amigo, ten cuidado, esa fiera, amigo, ten cuenta, Mariano. Lo que no mute. Mariano. Yo tuve unos 20 muy buenos, yo sé, yo haría muchas cosas de las que yo hacía, yo salía con mis amigos, compartía muchísimo. Mira, Mariano, tú se pasas los 20 bailando en núcleo de tremo y dando volta en voltereta. eso también lo repetiría, porque fue una experiencia para mí muy buena también. Pero, sí, nosotros bailábamos juntos y competimos juntos. Tú sabes que de los 20, a mí lo que no me gustó fue eso, que yo siento que yo desaproveché mucho tiempo en familia, mucho tiempo con mis amigos, porque estaba concentrada en el tema del baile, del trabajo y no sé qué. Nos pasa todo. Y hubiese aprovechado un poquito más el tema económico y potencializar más esa parte, como haberme puesto desde ese entonces una meta fija laboral, cómo sacar mejor provecho a eso que yo estaba viviendo, que fue una cosa muy chula. Esa madurez. Pero es para que lo vean, para que lo vean aquí, digan, aprovechen ahora lo que a usted le gusta y monetícelos rápido, no pierda el tiempo. Nos hemos quedado en los 20, pero háblame de los 30. Vamos para los 30, en los 90. porque nos quedamos en los 20. Ok, estamos dolidos con los 20. ¿Qué entiendes que se debe hacer antes de los 30 para que después no lo esté extrañando? Que vamos a mano por la misma línea. Lo que dijo Chamela, fue, swap y apile piso. Para que después no te estuvo con un swap deteriorado queriendo swap con un swap. Conoce, conoce. Y no estamos hablando de swap. Conoce el mundo, conoce todo, vive experiencias. Porque está chicle, en verdad, y que 200 años de novio. Escucha mucho. Enamórese. Enamórate, llora, pega cuernos, deja que te peguen, sufre, para que sepas lo que quieres y lo que puedas tener. No te cohibas, o sea, no te cohibas de nada. Tienes que vivir todas las experiencias. No cojas este crédito si tú no tienes 50 mil pesos guardados. Never. Un buen punto, la economía, manejenla. Vamos en la misma línea todos. ¿Y tú? Eso mismo, que pruebe, que conozca. ¿Y ya? Claro. Y en los tanques, aquí tenemos 30. Sí. Ok. ¿Qué positivo tienen los tanques? Lo mejor, lo mejor del mundo, en los tanques. ¿En qué sentido, amiga? Oh, que ya tú sabes lo que quieres. ¿En qué sentido, amiga? En todo, en todos los sentidos. Segura, amiga. Tú crees que tú sabes lo que quieres. No, tú no quieres repetir lo que viviste, pero tú no sabes lo que quieres. Exacto. Diablo, tú eres duro, amigo. No traigo el celular porque no tengo más. Es lo que dijo Chamela, ya tú sabes lo que tú quieres, loco, y así, ya tú estás plasmada, yo quiero esta vida, yo quiero estas formas, yo quiero estas cosas. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Mi hermano, cuando usted llega al hospital, lo primero que le entra es la crisis, que no es mentira, es real. Se pone depresivo la gente, en verdad. Se vive la crisis de los tanques, uno escucha, dice que no, la crisis de los tanques, es verdad. Y dicen que a los 40 también pega. Entonces, lo primero que usted le llega es a esa crisis, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Sí, ahora es el momento para que desvincamos eso, porque siempre idealizan que tú tienes que ser y que tú tienes que tener y que tú tienes que ser cuando tú tienes 30. A los 30 te dice, tú tienes que estar casado, ready de todo. Y tú así, mira, viviendo con tu papá seco. Mi mamá con 29 años tenía su propia casa, tenía dos hijos y trabajaba, mi papá también y yo con 32 años me había costado en su casa pagando la luz. Yo tengo pronosticado qué tiempo de vida me me queda y de todo. Yo digo, con el estilo de vida, la azúcar y vaina, yo creo que a los 40 y qué me queda me hace 12 años de vida y qué voy a hacer yo en 12 años. Así que yo estoy. Tú estás viendo el día a día. yo era una sufre. Pero tú tienes que reivindicarte, ¿oíste? No. Está a tiempo. Sí, pero yo entiendo que eso es lo que uno veía cuando era pequeño. Uno veía a la gente que estaba más grande que uno teniendo muchas cosas. O sea, uno que uno está en esa edad que uno no se ve con todo eso. Uno dice, concha, lo estoy haciendo mal o qué es lo que no estoy haciendo, que no tengo eso, que ya yo no tengo mi casa, que ya yo no tengo mi carro. Pero realmente son tiempos diferentes. Eso es lo que uno tiene que entender. Sí, yo escucho. Por eso que dicen que los 30 son los nuevos 20. Ahora mismo lo que nosotros estamos viviendo es lo que vivían ellos cuando tenían 20 años. Sí, que es el redescubrimiento de uno mismo. Coño, madre. Oye, a nosotros nos tocó vivir una etapa de la economía que a nuestros padres no le tocó. Exactamente. Mi papá trabajaba él solo, mantenía la casa, compraba prendas, no compraba juegos, hacía la compra, jugaba, bebía. Con 200 pesos. Con el sueldo que él ganaba. Ahora, yo conozco gente que tienen, yo tengo dos trabajos. Yo no sé cómo la gente se hace ganando 15 mil pesos. Mira, pero yo, ingenieros de la NASA son los que lo hacen. Hay gente que tienen hijos, están en casa, Y son motoristas, son banqueras, tienen cuatro muchachos. Yo me pregunto cómo lo logran. Chachos. Yo no entiendo. Y se compran ropa y beben. Y todos los fines de semana. Espérense, ¿qué? Ahora mismo también muchas personas tienen mucho más poder adquisitivo de muchas cosas. Si tú vas en un grupo de 10, 7 o 8 tienen vehículos. Y antes no era así. Para tú tenés un vehículo, antes era más... eso depende de la... Tú sabes que este tema me gusta como para hacer una segunda parte. Y que vengan chicos de 20. También, podemos hacer dos versiones, uno de los 20 versus 30 con gente de 20. Y nosotros, entonces, hace una segunda parte del tema de los TAS, la crisis, cómo uno ve la vida después, cómo uno madura, cómo es la sexualidad después de los TAS, porque también cambia y mejora muchísimo. Y hablando la mejor es... Estos menores... No, no, estos menores de ahora andan duro. Pero no lo distingue igual. ¿Te han dado menores a ti ya? ¿Te han dado a ti menores? Porque a mí me han dado y no me funciona. ¿Te han dado a ti menores? Ay, Dios mío, vamos a dejar... Vamos a dejar para el próximo podcast. A menores, obviamente a menores, no. Señores, sigan la cuenta de los chicos, síganlos en su cuenta de Instagram, lo vamos a dejar ahí abajo en el perfil, en los comentarios. Ustedes también opinen de qué quieren saber, si les gustaría la segunda parte de este video. Suscríbanse al canal, den like y comenten y qué más. Nada, nos vemos en la próxima. Digan bye bye, uno, dos y tres. Bye bye. 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 Bye bye.